¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy en esta ocasión les estoy trayendo este video que hice una encuesta en Facebook a ver de qué querían que les hablara en el próximo video. Y el ganador fue cómo ayudar a cerrar los poros de la cara. Ahora, esto es un poquito difícil. Ya las personas, y casi siempre las que tienen el cutis graso, son las personas que tienden a tener los poros muy abiertos. Entonces, si uno no tiene una limpieza, una rutina de limpieza muy estricta, va a hacer que se abran más esos poros. ¿Por qué? Porque casi toda la grasita, la que tenemos aquí, en esta parte, se acumula allí. Entonces, si nosotros nada limpiamos, eso va a hacer que se abran más y se hagan aún muchísimo más notorios de lo que ya realmente son. Entonces, el tener esa limpieza, de ser muy constante con sus mascarillas, va a hacer que se afinen un poquito más, que desaparezcan. Entonces, todo empieza, todo, todo empieza desde la rutina. Hay que tener nunca, jamás de los nunca, es un big, como dicen en inglés, un big no-no, un tache. O sea, nunca se vayan a dormir sin antes quitarse. Es un maquillaje de la cara, ¿ok? Yo me ayudo siempre de estas cosas, es un poquito más como práctico, más práctico el quitarme yo mis algodoncitos, mi maquillaje de los ojos. Me lo quito con mis algodoncitos redonditos y con mi desmaquillante, ¿ok? Ese es el de Mary Kay. No sé, ustedes agarren, tomen o usen el de su preferencia. Si quieren usar una crema, bien, como ustedes gusten. Yo esto, todo esto es lo que yo hago, este, esto es este, el desmaquillante para ojos. Yo lo agito bien, 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 le pongo a mi, a mi algodón. Me quito el maquillaje de los ojos. Especialmente, este es muy bueno porque remueve las, los rimel a prueba de agua los quita de volada. Este, por eso sé que me gusta mucho este. Entonces, después de eso, chicas, me quito mi maquillaje, el de la cara, este, con estas toallitas limpiadoras, ¿ok? A veces compro las de ponza, a veces compro estas, también saben, las mejoraron mucho. Pero, este, esta no las recomiendo para quitar el maquillaje de los ojos porque el líquido que trae, este, tiende mucho a irritar el ojo. Es por eso de que no, no, no las, no, no me desmaquillo los ojos con este. Y aparte que no quita muy bien el, el, el rimel a prueba de agua. Entonces, este, me doy mi pasada, bien, 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 bien. Y después de eso, si es como ya es en la noche, lo que hago es de que me enjuago la cara con un, me lavo la cara con un jabón neutro. O, si ustedes gustan, pueden utilizar su limpiador facial que ustedes, de su preferencia. Yo en esta ocasión, en ocasiones uso este en la noche, que es el de Time Wise, el 3 en 1, 3 in 1 cleanser. Este, o a veces con el puro jabón neutro. Bueno, en México hay un jabón que se llama Lirion, que es el que yo uso. Vamos que ahorita no me lo traje. Ah, pero este, me doy una lavadita y ya. Humeten su cara después. Después, este, también con su crema. Yo al menos me pongo también esta para alrededor de los ojos. Entonces, este, y eso es todo. En la mañana igual. En la mañana también, a veces su piel, en todo el transcurso de la noche, está respirando. Está, ya tiene, su carita ya no tiene nada de impurezas. Entonces, lo que es el maquillaje, el polvo que hay en el alrededor, este, no sé, todo lo que hay en el ambiente, este, su carita lo agarra. Entonces, imagínense, si ustedes se acuestan con el maquillaje, se van a dormir con todo el maquillaje puesto. Entonces, es un desastre total. Su cara después se va a ver más, van a reflejar como más edad, se van a ver más grandes de edad. Este, no, no, no. O sea, es muy importante quitar, remover bien el maquillaje antes de irse a dormir. Entonces, como les digo en la mañana, eso sí, yo empiezo con mi limpiador. Usted es el de su preferencia, ¿ok? Mi limpiador. ¿Ok? Después de esto, lo que hago es de que me humecto mi cara. Primero me pongo mi crema para alrededor de los ojos. Ustedes utilizan lo que ustedes gusten. Después, el de la cara, ¿ok? Incluyendo toda esta parte de aquí. ¿Ok? Después, cada... Cada dos semanas, ustedes, eso es muy importante, ¿ok? Aplicar una mascarilla o exfoliarse también la piel. Es muy importante también para remover todas las células muertas para que también dé la apariencia de por un poquito más afinadito. ¿Ok? Yo lo que hago es de que cada dos veces por semana utilizo el sistema de microdermabrasión. O sea que es un sistema de exfoliación casera de Mary Kay también. También me gustó mucho porque yo noté luego, luego, por lo mismo, estaba buscando algo que me ayudara a afinar más los poros. Y me... Esos me resultaron bastante buenos. Solamente que sí es un poquito, este... ¿Cómo les diré? Dañino. No dañino, sino es muy fuerte. Es fuerte. Entonces, una persona que tenga el cutis delicado, la mera, la verdad que se lo recomiendo solamente una vez por semana o a una vez cada 15 días. Entonces, este... Yo lo utilizo dos veces por semana. Este... Después de haberme limpiado mi cara con mi limpiador, utilizo estos. Este que es el exfoliante, que son unos microgranulitos chiquititos chiquititos. Y me tallo mi cara y después me dejo. Me deja en un instante una suavidad increíble. Y después me pongo este que es como para... Para humectar, para aliviar la piel después de la exfoliación. Entonces, este... Y después de eso, pues, prosigo con mi maquillaje. Otra cosa, o sea, una mascarilla casera que ustedes pueden hacer para... Para poder afinar los poros. Es utilizar, por ejemplo, una manzana. Un pedacito de una manzana. Yo ya me la estaba comiendo, pero niñas. Como las manzanas se oxidan. Pueden utilizar una rabanadita. Así como esta. ¿Ok? La van a rayar. En el rayadorcito, chuchuchuchun. O en el, este... En la licuadora, como ustedes quieren, el procesador de alimentos. Con todo y cáscara. ¿Ok? Un pedacito así. Una... Les muestro esto porque no tengo más. Este... Un... Una cucharada sopera. De yogurt sin sabor. Del... Del plain yogurt. Que como le dicen aquí. Ah, que no tiene nada. Una... Una pura, este... Cucharadita. Y también le van a poner la mitad de la mitad de este limón. Aparte el limón a la mitad. Y de esa otra mitad, la otra mitad. ¿Ok? Y también una cucharadita de... De miel de abeja. Le voy a, como quiera, a dejar ahorita aquí los ingredientes. Ya que hayas rallado la manzana, incorporas todos los demás ingredientes. Esta mascarilla solamente te la recomiendo que te la pongas en la noche. Unas dos veces por semana. ¿Ok? No más dos veces por semana nada más. Y, este... Aplícale en la noche. Déjala por... De 15 a 20 minutos en tu rostro. Y así notarás un poquito también. Es otra manera de... De este... De afinar los poros. Ah... Es... Eh... Te deja los poros así más... Más chiquititos. Este... Pero... Acuérdense chicas. No se van a quitar. No se van a quitar. Ayudan a reducir la apariencia. Más no a... A este... A quitarlos. Ah... Ya... Cuando se hayan pasado los 15 a 20 minutos. Se lavan su cara. ¿Ok? Es muy importante porque el limón tiende a este... A oscurecer, a hacer manchas en la piel. Y más si lo aplican de día y se salen así... Al sol. Mancha segura. Entonces, este... No la... No se la apliquen en la mañana ni en el día. Cuando vayan a estar expuestas al sol. Después de haberse retirado su... Ah... Su mascarilla. Lávense su carita con su... Con su jabón neutro. Con su limpiador. Y en la mañana. Vuelvanse a lavar su carita. ¿Ok? Porque es muy importante retirar cualquier exceso de limón. ¿Ok? El limón es muy bueno también. Tiene muchísimas propiedades, este... Ah... Es astringentes. Es astringente el limón. Ahora, otra cosa. Ustedes pueden hacer, por ejemplo... Mmm... En vez, si no quieren hacer tanto rollo de la mascarilla con el yogur y todo eso. Pueden ustedes partir unas rebanaditas de jitomate. Ponérselas aquí en las zonas donde tienda a salir más grasita. Entonces, este... Déjenlo por unos 10-15 minutos. Y retírenlo con agua fría. O es otra cosa. Otra cosa, perdón. De las que le quiero hablar. Siempre cuando ustedes laven su cara. Yo sé que a veces está haciendo muchísimo frío. Aquí donde yo vivo en el tiempo de invierno. Está... Sale el agua casi... Yo creo que los hielitos. Este... Es muy importante... Ah... Utilizar agua tibia. Cuando te estás quitando, retirando la mascarilla. Y ya de último, chicas. Yo sé que está... Como les digo, está... Este... Difícil. Ah... Ah... Lavarse la cara con agua fría. Si la aguantan. Ok. Está perfectamente bien. Pero si no. Este... Agarren un algodoncito. Mojenlo con agua bien fría. Si es posible, echenle hielitos al agua. Mojen el algodoncito y... Con toquecitos. Con toquecitos aquí en todo su rostro. Para que ayudar también a cerrar aún más el poro. Este... Yo no soy partícipe del agua caliente. Lo mismo pasa con el cabello. Si ustedes... Este... Se lavan su cabello. Se enjuagan su cabello con agua caliente. Lo va a abrir el poro y se les va a caer. Entonces es lo mismo. Aquí en la cara. El poro se va a abrir. Mucho más con el agua caliente. Entonces es... Muy importante es siempre enjuagarse su cara con agua fría. Entonces este... También... Por ahí había leído en unos... En unos libros de belleza que tengo. Que también la... La lechuga. El jugo de la lechuga. Ahora sí que ponerlo en el... En el extractor de jugos. Yo lo pondría en una licuadora. Poner unas ramitas de... De este... De lechuga con un... Poquititito de agua... Embotellada. De agua que esté... Perfectamente... Exageradamente limpia. Con un poquitito. Un chorrititititititito. Pero... Colarlo. Colarlo. Y guardar la agüita. En el refrigerador. Esta mascarilla. Que les dije yo de... De... De yogur y de... Y de manzana. No la vayan a este... No la guarden. Porque la... Como les dije. La manzana este se oxida. Y puede ser que... No sé. No vaya a estar buena para otro día. Entonces este... Es mejor que apliquen producto fresco. Y que mejor que... Que los productos orgánicos. Opten por los productos orgánicos. Porque ya saben que... Lo orgánico no tiene pesticidas. Ni nada así por el estilo. Entonces este... Pero pues... Prácticamente eso es todo chicas. Este... Siguen más videos. El que sigue es de cuidado de cabello. Después quiero ver si les puedo hacer un maquillaje de... El 15 de septiembre. Ojalá que lo pueda hacer antes. Pero este... Pues nada. Espero que te sirvan de mucho estos consejos. Pero siempre la clave, la clave, la clave, la clave es... No dormirte... No te vayas a... Perdón. A la cama. Sin antes remover todo tu maquillaje. ¿Ok? Para que tengas así una piel muy sana y radiante. Que es una... Una... Una carta de presentación hacia las demás personas. Entonces bueno. Pues este... Se me cuidan mucho chicos. Chicas. Un besote. Gracias a todas las personas que se acaban de suscribir a mi canal. Y pues bueno. Entonces se me cuidan mucho y los miro en otro video. Bye.